El que es Grease Holiday House, River Rose Beach Aparte, está situado en Dubai, a 800 metros del Deopat JBR, y a 2,6 kilómetros del Centro Comercial Dubai Marina, y ofrece alojamiento con wifi gratuita, aire acondicionado, piscina al aire libre y centro de fitness. Este apartamento se encuentra a 8 kilómetros del Templo Burlanat Dardarsik, y a 10 kilómetros de la Torre Burja Lara. Este apartamento cuenta con tres dormitorios, televisión de pantalla plana vía satélite, zona de comedor, cocina con urno y sala de estar. El personal de la recepción 24 horas habla árabe e inglés. El apartamento cuenta con parque infantil. El que es Grease Holiday House se encuentra a 11 kilómetros del Centro Comercial Moloz de Emirates, y a 12 kilómetros del Parque Acuático 40. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Almató, ubicado a 34 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.